Hola, Fede. No vas a preguntar nada, ¿verdad? ¡Saluditos! ¿Cómo estás, hermano? ¿No sirve tu micro? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ah, sí, ya te escucho. Hola, Fede. Nada más te quería decir que soy un fan muy grande y que eres muy chistoso. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Ya que la estamos llamando aquí, yo también quiero decir lo mismo. Sí, sí. Yo soy su primo. ¡Ay, ¿sí? Sí, soy su primo. Si quieres, le pregunto. A ver si viene. Va, va, va. Yo supongo que sí, ¿eh? Hola, Pulo. Hola, Mictia. ¿Qué tal? De que esto es King de Yogi. Hola, hola, Pulo. Hola, ¿qué tal? No, no, no. ¿Qué onda, Fede? ¿Qué onda? No, es un bigote, ¿eh? Un muñeco rosa nomás. ¿Eh? Un bigote. Ah, bien, muchas gracias. Está chido. A mí me gusta tu nombre, Pulo. ¿Qué tal? Relativo. Gracias. No me lo puedo quitar. Dígame, adelante.